¡Causacho, Perú! Bienvenidos al programa número uno del humor. Y estamos muy felices porque América Televisión, este 5 y 6 de octubre, somos Teletón. Este año con muchas novedades. Para que todos podamos participar y ayudar, una vez más, América Televisión también estará presente. Así que recuerden, este 5 y 6 de octubre, todos somos Teletón. Y algo muy importante, alguien que la está rompiendo. Es un suceso, la teleserie La Faona. ¡Nos traemos a los protagonistas! ¡Bienvenida Alejandrita! Si los estoy viendo siempre, los veo. De verdad, ¿ustedes quiénes son? Somos los integrantes de La Faona. Somos los originales. ¿Cómo que son los profesores del sute? ¡Nos traen, nos traen, nos traen! ¡Que pasen los originales, por favor, de La Faona! ¡Hala que quiero el mundo, si pierdo el alma! ¡Hala que quiero el alma, si tú no me amas! ¡Hala que quiero todo lo que yo tengo! ¡Si me sigo el humor, me ponen por el amor! ¡Bienvenida por favor Alejandrita! Hola, ¿qué tal? ¡Gerardo! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Qué deteriorado estás! Perdón, 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 no hables mucho que yo soy la protagonista. ¡Bienvenida, mi amor! ¡Qué linda mi Mayrita! ¡Y tú eres la abuelita, Mabel Ducloso! ¡Papito lindo, nombre completo! Mi nombre completo es Mauricio Papi Zúñiga. ¡Pap! ¡Ay, qué lindo! Este ya viene hasta con chapa, papis. ¿Tu papá se ha pedido papi? Sí, sí, sí me ha pedido. ¡Un saludo para papi! ¡Ay, qué lindo! Varios van a creer que le mando saludos. ¿Osté? Mi nombre completo es Mauricio Quétal Pepe Zúñiga. ¡Qué güey! ¿Y cuál es tu chapa, mi amor? Ah, bueno, me dicen Mauro. ¿Mauro y a ti? Antauro. ¿Y por qué Antauro? Porque me pican los pies para salir. ¿Qué es? Para salirlo por los... Bueno, defíneme cómo es tu personaje en la serie. Bueno, yo soy un hombre fiel, amoroso y comprensivo. ¡Qué lindo tú! Yo soy un hombre comprensivo, amoroso y fiel. ¡Este coche es Subaru! ¡Estoy estimando! Es mi personaje, Cholita, tú sabes. ¡Ay, querido! Carita con carita, por favor. Muchas gracias, Cholita. No se parecen, te juro. Próximo, vamos a estar juntos, Cholita. Amor, bienvenida. ¡Qué gran descubrimiento tu actuación! ¿Qué te han dicho en tu casa? Ah, están muy felices de haberme tenido en esta escena de Marisol. Y contenta, yo también. Con tu pinina, qué bonita. Con tu pinina, sí, mi muñeca. Mocito, nombre completo. Ariana Stephanie Contreras Torres. ¿Usted? Yo soy anciana que por su jubilación corre. Por favor, cántamela, Escobita. Cántamelo. Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando. Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando. ¡Linda! Y tú, vamos acá, acá, acá. Yo también, yo también. Por favor. Ya me han dicho por ahí que me estoy arrugando. Que ni el botox me hace efecto y me sigo arrugando. Mi marido ya me ha dicho que me opere la carita. Ay, carita con pasita. Ay, qué linda. Yo me estoy riendo. ¿Puedo entrevistarla, Mayra? Un ratito nomás, porque la protagonista soy yo. Mayrita linda de mi corazón. Nombre completo. Mayra Goñigas, te aburú. ¿Vos, te? Está con Dicenper. Ay, qué linda. Ay, hijita. ¿Quién eres tú? Mayra Noni, no tengo cucú. Ay, ¿cómo? Repíteme, por favor. Mayra Noni, no tengo cucú. Ay, qué linda. ¿Y cómo te decían? ¿Cuál es? ¿Y cuál es tu chapa, mi amor? Me dicen Yuru. Yuru, ¿y a ti? Yo también Yuru. ¿Cómo que Yuru? Sí, cuando me veo en el espejo, Yuru. ¿Cómo es tu personaje? Esa es nueva. ¿Cómo es tu personaje en la serie? Yo soy Marisol, adolescente. A mí me toca toda la etapa donde Marisol está sufriendo, donde sale embarazada y todo eso. ¿Y tú, mi amor? Ah, sí, sí. Yo tengo un personaje de una pirana que tiene mucha... ¿Qué no? Pero este... O sea, ¿de qué haces tú? De la Paz y la Paz y la Paz. Ay, qué. ¿Qué es? ¿Qué es tu personaje? Bueno, carita con carita, por favor. Ahí está. No se parece. Qué bonita es Memaira. Y la otra, Muñero, ¿no? Cántale, amor, para que termine de destruirla. Por quererte olvidar me pongo a emborrachar. Mi corazón sufriendo está por tu amor. ¿De dónde saca aire, Cholita? Yo recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías, amorcito, eres mi vida, eres todo para mí. Yo lo quería más que mi vida, lo perdí para siempre. Quiero beber hasta morir. ¿Para qué quiero la vida? Si ya no está... ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Ni se te ocurra cantar, por favor. No, 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 déjalo ahí. No cansa que ladre. Me da risa esa chiquita, cree que canta mejor que yo. Un ratito, disculpe. ¡Qué asco! Estos cholos cuando quieren quitar protagonismo. Pechurra, nombre completo. Gerardo Zamora. Gerardo Mazamorra. ¿Qué Mazamorra? Mazamorra Murá, Pecholito. De chuño. De chuño, será. De maca, de mote. Zamorra de cochino. Mazamorra de oca. ¿Qué más guapo? Papito Lindo, ¿cuál es tu chapa? Bueno, a mí me dicen cholito rico. Qué rico choleto. ¿A ti cómo te dicen? A mí me dicen cholito guapo. Ah, guaco, sí. ¿Por qué? Plata no tiene guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. ¿No guapo? Guapo. Papito Lindo, pero si tú pareces una de esas esculturas así, de esos guacos retratos de mochica, qué bonito. Por eso no es que venga. Papito, tú has encontrado el amor en la miniserie. Tú me podrías decir cómo ha sido este... ¿Es difícil encontrar el amor trabajando o es fácil? No, yo creo que cuando uno trabaja en este medio, puede conocer muchísima gente, pero persona especial solamente hay una. Qué lindo, qué lindo. Tú, mi amor. Él es un niño especial. Es difícil este trabajo, pero es lo normal para mí. No tiene más o menos. ¿Se muestra bastante amores? Raúl Arquínigo. ¡Ya, ya! Raúl Arquínigo. Esa es propaganda artesanía. Por favor, ¿puedes tomar por carita con carita compro un Perú? Por favor. Ahí está. Gerardito de los Andes. Ay, era hora. Ese rato estoy esperando acá. Alejandrita. Nombre completo. Alejandra Pascucci. Tú, mi vida. ¿Cuál es Alejandra Pascucci? Alejandra Pascucci. Yo, Alejandra, estoy cuchi. Alejandra está cuchi. Escucha, mi amor. Yo estoy cuchi. Así quiero ya. Cuchi, cuchi es lo que necesitas. Soy la protagonista. Mira, ¿cuál es tu chapa? ¿Cómo te dicen? Eche. ¿Por qué eche? Porque de chiquita siempre decía eche, eche, eche. Ay, qué liga. Yo tengo varias amigas eche. Acá hay mania. Dije a ti, mi amor. A mí también, no sé por qué, de chiquita me decían eche, eche y yo. Eche y yo me echaba. ¿Cómo? Sí, me echaba pues. Hasta ahora de grande me dice, échate, échate. Y yo también echo. Pero yo no sé por qué, pero uno tiene que ser obediente. Uy, acá hay más de esas todavía. Más que las de eche. Ahí échate, hay más. Primero carita con carita, por favor. Caritas son. Son caritas. Caritas son. Ay, qué bueno que lo sabes. Mientras tanto, yo a usted los invito a Cevichería en los Dos Piratas. Nominado como uno de los siete mejores ceviches de los casi 12.000 locales de Lima, en una publicación para The Wall Street Journal. Por eso, no se equivoque. Ellos se encuentran en su único local, Giron Arturo Suárez, 298 San Juan de Miraflores. Reservas al 276354, gracias a Cevichería en los Dos Piratas. Dicho esto, entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿En una casa, en una sala, en dónde? En una sala, en una casa. Perfecto, imaginémonos que todos ellos son parte de la decoración. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Mamá. Mami. Mi amor, mi amor, ¿cómo estás? Sí, hijita. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Dime. ¿Que recién llegas? Sí, no, estaba limpiando acá el mueble. Tú sabes, saco chinito. Dime, mi amor, cuéntame. Ay, ¿quién es la mujer que está echada en la cama de mi papá? ¿Qué? ¿Una mujer? Sí. ¿En la cama de tu papá y mi? ¿Seguro, mi amor? Sí, sí, ahí se dañan a la cama. ¡Gerardo! Sí, 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 mi amorcito. Dime. Mi permiso. Sí, sí, amor. ¿Qué pasa? ¿Me puedes explicar, mi amor? ¿Quién es la mujer que está en nuestra cama? ¿En nuestra cama? Sí. Ah, ya sé, ya, seguro. Segurito, pues, que la niña, pues, tu hijita con la imaginación que tiene, seguro se está imaginando. No le vas a hacer caso a la enana esa, pues, mi amor. Ah, enana. A ver, dime, ¿quién es ella? A ver, explícame quién es esta mujer. ¿Tú quién eres? Hola, ¿qué tal? Yo vendo alfombras y he venido a medir tu cuarto. Dime, mi amor, ¿quién es esa mujer? Yo te explico. Ella es la mujer del señor que tiene escondido hace cuatro horas. ¿Y él qué es acá? Él es Esio de Ádamo. Bueno, nosotros hemos venido a medir las alfombras, así que es nuestro negocio, así que ya hemos terminado y nos retiramos. Muchísimas gracias, gracias, hasta luego. Toma 16. Toma 16. Ya lleváis. Qué asco. Muy galán, ¿eh? Hola. Bésame. ¿Cómo? Bésame. ¿Crees que está haciendo la fama? No, yo creo que a ustedes dos les falta un poquito de serie. Por favor, Gerardo, ingresa de nuevo. Así no se hace. Les voy a explicar cómo Gerardito... Yo creo que ella no sabe actuar. No, no, ella sí no hace muy bien. No, no, no. Por favor, Faragord. Yo le voy a enseñar, mira. Tres, dos, uno, grabando. Ay, mi amor, ¿cómo vas a pensar mal de mí? Yo soy fiel. Claro, además, ¿cómo vas a dudar de mí si yo te quiero? Ya, bésame rápido, ¿eh? ¡Ey! Oye, gratis. ¡Ey! ¡Sí! Cuidado que esta que se teca para la poli. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se han perdido pompis! Yo no voy a enseñar sus carnes y amante de los huesos. ¡Atención! 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 Una esferna ola, una esferna y la otra voy. Díganse cosas lindas y dense un beso para cerrar esta zona. Me da miedo, Cholita. Gerardo, lo que tú quieras. Mi amor, sabes que a pesar de todos los problemas, siempre tenemos que darnos un tiempo para estar juntos y recordar lo mucho que sentimos el uno por el otro. Sí, mi amor, tienes razón. A pesar de todo el trabajo, tenemos que estar siempre juntos. Te amo. Te amo. Ahora nuestros protagonistas. Por favor. Qué asco. Mi amor, a pesar de todo esto, voy a seguir contigo para que me ayudes a vender tus rojas. Y quiero decirte que te amo mucho y te aprecio. Gracias. A pesar de que eres fregada, pero igual te soporto. Gracias, mi amor. Dame un beso. Tienes razón, mi amor. A pesar de tu olor, a pesar de tus 100 hijos, a pesar de que te has levantado a medio elenco, a pesar de la boletera del circo, a pesar de que te encontraron en un telo basura, igual yo creo en tal... No, estamos actuando, por favor. A pesar de todo eso, yo realmente también te quiero mucho. A pesar de la cámara de video. Dame un beso, por favor. Eso. La fregaron a la faragorda. Bueno, muchísimas gracias. Pónganse chido. Ya sé quiénes son los originales. Y si usted quiere disfrutarse de seguir disfrutando el talento de estos grandes actores, no se pierda La Faraona. ¿En qué horario, por favor? De lunes a viernes, nueve de la noche, tienen que estar sentaditos por América Televisión viendo La Faraona. Por favor, vamos a hacer los dos elencos. Por favor, gracias Mauricio. Gracias Mayra. Muchísimas gracias Alejandrita. Gracias Gerardito. Gracias amor. ¡Vamos con la música arriba! ¡No se pierda La Faraona! ¡Adelante de la selva! ¡Oye! ¡Las mujeres! ¡De negro! ¡A la noche chicas! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Los guapísimas, hermosas! ¡Tú gracias! ¡Ya! ¡Oh, ustedes!